Este 24 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones regionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería en San Isidro de El General se llevará a cabo la Asamblea General del Foro Mixo Regional de la Zona Sur. Este día se elegirá al representante propietario y suplente para esta organización. Estamos motivando a todas las organizaciones a nivel de la región para que manden a sus debidos representantes. Hay toda una documentación y demás que hay que tramitar, pero cada organización está enfocado ya en esa parte. Bueno, eso es sumamente importante, se le un llamado porque la gente a veces desconoce la importancia de este foro. Sí, correcto. De hecho, cuando yo ingresé aquí, que fue este año, en enero de este año, fue lo primero que he tratado de transmitir a nivel de las organizaciones, que es un espacio sumamente valioso y que es muy importante que lo aprovechemos porque es un medio que nos permite llegar a los superiores, en este caso al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Tenemos muy buena coordinación exactamente y podemos trabajar muy bien con ellos. Entonces, el espacio nos permite llegar a nivel nacional y ya tener ahí acceso al ministro. Carolina, ¿quiénes forman el foro? El foro lo forman dos representantes de las organizaciones, de productores, sean agricultores o ganaderos, que deseen inscribirse. Entonces, cada organización manda dos representantes, un propietario y un suplente. ¿Qué es este foro? El foro es un espacio en donde podemos traer las situaciones que nos están afectando, no necesariamente de la organización a la que venimos a representar también nos enfocamos. Por ejemplo, yo vengo representando a la Cámara de Ganaderos, pero yo no voy a enfocarme únicamente a la parte de la ganadería. Cada representante trae sus preocupaciones, a nivel de organización, lo que los está quejando, lo que los está afectando. Y ahí hablamos, conciliamos y tratamos de llegar al ministerio, en este caso al ministro. Tiene como objetivos fomentar el diálogo, la discusión, la concertación, los acuerdos entre los intereses y necesidades de las organizaciones de productores agropecuarios con las autoridades del sector agropecuario. Este decreto establece que se conforma el foro mixto nacional, que lo preside el señor ministro de Agricultura o la persona que él designe, que debe ser alguien de alto rango. Y lo integran además los jerarcas del CNP, del INDER, del INTA y el director nacional de extensión agropecuaria, el director ejecutivo de la Secretaría Ejecutiva de Planificación del Sector Agropecuario, lo que conocemos como la CEPSA. Y además de eso, ese foro nacional está integrado, digamos, por la parte de las organizaciones, por un representante por región del país, que es designado precisamente en esa asamblea del 24, se va a elegir la persona que va a representar la región Brunca, el foro mixto de la región Brunca, en ese foro nacional, donde están los jerarcas y entonces hay un representante por cada una de las regiones del país. Cabe indicar que el foro mixto nacional es una instancia nacional de trabajo, diálogo y concertación para informar, analizar y proponer acciones para el desarrollo del sector agroalimentario. La idea de esta estructura es entonces que a nivel regional, las organizaciones de productores que constantemente son convocadas, eso es una información que siempre tratamos de transmitirle a nuestras organizaciones, que el foro existe, que el foro nos puede servir, les puede servir a ellos para poder ahí plantear sus preocupaciones, sus necesidades para hacer propuestas y mediante este mecanismo hacer llegar sus propuestas al más alto nivel de los jerarcas de las instituciones del sector. Para lograr ese objetivo a nivel regional, pues yo tengo como director regional una responsabilidad de garantizar que el foro funcione. He designado a un funcionario que atiende el foro en las sesiones una vez al mes, en lo que es, digamos, una función de secretaría técnica del foro, para apoyarlo. De hecho, aquí en el MAC, pues damos las condiciones de espacio físico para que se reúnan, el apoyo secretarial para que entonces siempre tenga una agenda, siempre haya una minuta con acuerdos y haya seguimiento de los acuerdos que se toman. Todo ese soporte lo damos como institución a las organizaciones. También se espera la presencia de representantes de los Consejos Territoriales de Desarrollo. Esperan una amplia participación de las organizaciones en esta actividad. ¡Gracias!